Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, habíamos quedado acá a la última clase y, por cierto, no he recibido todavía de todos sus análisis FODAS y la selección del trabajo que van a hacer, porque el siguiente paso que vamos a hacer ya va a ser trabajar directamente con su perfil y, por lo tanto, sí o sí necesitamos que el tema esté seleccionado. Habíamos visto los tres estudios anteriores y nos faltaba ver la investigación o el estudio explicativo. Estos estudios van más allá de la descripción de los conceptos o de los fenómenos o de establecer alguna relación entre los conceptos. Si no, más que todo, responden por las causas de los eventos y los fenómenos físicos o sociales. Su interés fundamental está centrado en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o por qué se relacionan dos o más variables. Algunos ejemplos de los estudios explicativos, por ejemplo, dar a conocer, deben dar a conocer las intenciones del electorado, por ejemplo, la cual es una actividad descriptiva, netamente, indicarse una encuesta de opinión antes de que se lleve a cabo la elección de cuántas personas van a votar por los candidatos contendientes constituye un estudio descriptivo. Relacionar dichas intenciones con conceptos como edad y género de los votantes o magnitud del esfuerzo de la propaganda que realicen los partidos a los que pretenecen los candidatos va a ser un estudio correlacional. Y en cambio, señalar el por qué alguien habría de votar por determinado candidato y otras personas por los otros, ya es un estudio explicativo. Entonces, con este ejemplo sencillo podemos darnos cuenta de los alcances de cada uno de ellos y cómo cualquier temática pueda ser enfocada para hacer el tipo de estudio que deseamos al final llevar a cabo. ¿Cuál es el grado de estructuración de los estudios explicativos? Primero, son más estructurados que los otros estudios. Las razones de esto son porque implican los propósitos de estos, exploración, descripción y correlación o asociación, además de que proporcionan un sentido de entendimiento del fenómeno al que hacen referencia. Les ¡Vale, sí! ¡Vale! 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 Bueno, permíteme un segundito. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 del tipo de estudio, qué variables voy a analizar, si también concierne o no, y finalmente el diseño metodológico, cuál va a ser la forma en la que voy a desarrollar mi estudio. Esto lo vamos a ir viendo y luego más o menos el cronograma del tiempo en que lo voy a hacer, el estudio, finalmente la bibliografía y finalmente los anexos, si es que existen. Entonces esto lo vamos a ir trabajando en las siguientes clases, es muy rápido, son solamente tips para que ustedes hagan, pero lo que quiero que vayan redactando es la introducción de su trabajo. Entonces, lógicamente lo primero es ponerle un buen título, un buen título que no sea largo, pero que sí que indique más o menos qué es lo que se va a hacer. Y luego lo que hace a la descripción general del estudio es la introducción del mismo, y esta tiene que ser hecha con sumo cuidado. Primero, ustedes van a escribirla en esta introducción, que es lo que van a hacer, que es lo que quieren hacer, y lógicamente este no es un documento final, y esta introducción la van a reescribir más de una vez hasta que finalmente tengan su trabajo terminado. Lo que van a escribir ahora es esta introducción, en la cual más o menos la introducción debe responder a las siguientes preguntas. ¿Cuál es el tema de investigación? ¿Cómo está pensando el tema el investigador? Es decir, ¿desde qué enfoque, desde qué perspectiva? La tercera pregunta que debe responder la introducción es, ¿cuál será la estrategia metodológica a abordar? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Vas a hacer un tema explicativo? ¿Vas a relacionar variables? ¿Vas a hacer un prototipo? ¿Vas a hacer una... ¿Vas a hacer... Vía software, vas a hacer alguna modelación? Etcétera, etcétera, etcétera. Y también, algunas respuestas de que, ¿cuáles son las limitaciones? Del enfoque, perspectiva o abordaje del tema que se pueda tener. Eso no es necesariamente importante, pero si es que uno percibe de que va a tener ciertos problemas, siempre es bueno ponerlo como antecedente. Entonces, al final, para el que lee, en este caso yo, ¿Qué me debe dejar clara su introducción? De que en forma rápida, en una o dos páginas máximo, tenga la información esencial sobre el contenido de tu perfil y del trabajo que se pretende realizar. Entonces, vayan esta semana, que no van a tener que hacer nada. En cuanto a actividades académicas, me refiero, obviamente. Vayan pensando y vayan escribiendo. Obviamente, siempre pueden apoyarse en documentos que hay en internet, que les pueden guiar con mayor precisión, cómo hacer una buena redacción. Y yo les voy a mandar un documento con la norma APA, para que a partir de los documentos siguientes que me vayan entregando, ya todo sea en norma APA, para que se vayan familiarizando con la norma APA, y todos tengamos en el mismo formato. Y eso es importante porque toda investigación tiene que estar basada en un formato. Depende de los países, los formatos que reconocen. Nosotros en Bolivia reconocemos cualquier formato, porque no tenemos una norma específica. Pero la más común, usada en el mundo, normalmente es la norma APA. Entonces, yo les voy a pasar un breve texto, en el cual ustedes sepan que la norma APA, qué consiste, qué formatos, qué márgenes usan, qué tipo de letra, qué espaciamientos, cómo hacer las referencias biográficas, etcétera, etcétera. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, entonces aún podemos enviarle el análisis Jodat. No, no es que pueden, tienen que mandarnos. Porque estos trabajos tienen nota. Está bien, ingeniero. Ingeniero, buen día. Hola, Rutil, ¿verdad? Ingeniero, una consulta. De los tres temas que hemos elegido, la introducción lo hacemos de uno en específico que ya elijamos, ¿no? A ver, creo que no han quedado claras las cosas. Y yo les he dicho, en la anterior clase, que del análisis FODAT, que no es hacer análisis FODAT por ahí, es de la fortaleza, la fortaleza, bla, 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 debe salir la selección del tema que van a ustedes hacerlo. Y no es una decisión caprichosa. Si no, si el FODAT está bien hecho, se van a dar claramente a ver cuáles son las ventajas de esta, cuáles son las ventajas de esta, cuáles son, les pones en un cuadrito las tres, y haces una tablita y dices, a ver, creo que de acuerdo a este análisis me conviene hacer esta. Ah, ya. Le voy a hacer esta, a ver, pero si le ven alguito de que no, entonces dice no, creo que mi FODAT no está bien hecho, lo reviso, y así, no está bien hecho mi FODAT, ahora este es el tema que tendría que hacerlo, y entonces de su FODAT tiene que salir el tema. Y a partir de ahora, ese es el tema. El tema seleccionado por ustedes en base al análisis que han hecho. Yo lo único que voy a hacer es revisar su análisis FODAT y voy a ver si lo han hecho bien y lo han hecho mal. Como he visto, los pocos que he leído, hay unos cuantos bien hechos, pero la mayoría están hechos como les gusta hacer a ustedes. Así, hay que hacerlo, hay que hacerlo, no importa, lo hacemos y punto. Es donde es la tarea. Con poco, con poco criterio, porque lo que siempre les cuesta darse cuenta a ustedes es que lo que se está haciendo no es para beneficio del profesor, es para beneficio de ustedes. Ustedes están seleccionando un tema, un tema con el que supuestamente van a trabajar, obviamente, hasta que concluya esta materia, hasta diciembre, donde tiene que estar el perfil aprobado, y posteriormente, si empezamos el seminario al año, continuar con esa temática y en cuatro meses terminar su tecina, su monografía, lo que quieran llamarle, y defender cómo es la oferta en el quinto mes del seminario. Entonces, si ustedes harían el trabajo que deben hacer en forma responsable, porque están eligiendo el trabajo que los va a titular, y por lo tanto, si es el trabajo que los va a titular, debe ser el trabajo que realmente lo van a poder hacer en el tiempo que ustedes lo están estructurando. Lo lógico sería que no pase de cinco meses a partir de que haya concluido este semestre. Y de esa forma se titulan máximo hasta la mitad del siguiente año. Ya están con su cartón. Eso es lo que ustedes, en esa forma es la que ustedes deberían enfocarse en hacer primero, sus ideas, que todavía varias esas que les he dicho, no quiero los títulos de sus ideas, quiero que justifiquen un poco, igual me han vuelto a mandar sus ideas en títulos sin ponerlos en Word, me mandan escritas en el chat como si fuéramos amigos. Y lo que tienen que también darse cuenta es que ustedes en un semestre más ya van a ser profesionales. Y la forma de presentación de un profesional cuando ustedes vayan a buscar un trabajo está en la forma de ser del profesional. Entonces, hay que aprender a ser formales en muchas cosas. Es decir, si van a ir a buscar un trabajo, estoy seguro que no van a ir con shorts ni chinelas. ¿Verdad? Si no tienen un terno o una corbata, bueno, escogerán la camisa más bonita que tengan o el pantalón. Igual, las señoritas se pondrán la ropa formal más bonita que tengan y van a ir a una entrevista que sería con una vestimenta también apta para la situación. Lo mismo hace con lo que ustedes escriban con lo que ustedes mandan. Lo que ustedes escriben, lo que ustedes mandan, dice mucho de cómo son ustedes. Y entonces, tienen que empezar a habituarse de que ya básicamente están dejando de ser estudiantes y ya van a ser profesionales. Y para ser profesionales, lo que es importante es ser bien vistos por el otro. Y ser bien visto por el otro es que vean que eres formal, que tienes buena presentación, no me estoy refiriendo a la parte física, me estoy refiriendo a tu trabajo, que presentas bien tus trabajos, que presentas bien tus reportes, que lo haces bonito, que no tienes errores ortográficos, etcétera, etcétera. todos esos detalles que hacen que tengas éxito en tu trabajo. Lo otro son puntos que van en contra, van en contra, van en contra, van en contra. Y hay una cosa importantísima en el mundo, vos puedes tener miles de aciertos, siempre hacerlo bien, hacerlo bien, hacerlo bien. Normalmente nadie se da cuenta que lo haces bien, no te van a reconocer por eso, pero equivocarte una vez y esa equivocación de una vez es la que te sigue marcando por mucho tiempo. Entonces, los errores en la vida se pagan muy caros, los aciertos no son normalmente retribuidos, pero lo que hay que cuidarse es de no equivocarse. Entonces, volviendo al tema, entonces, hagan algo por ustedes. este trabajo es en bien de ustedes para que puedan titularse lo más pronto posible, con un trabajo bonito y que esté al alcance de ustedes para hacerlo. Entonces, hagan una buena selección a través de una herramienta Foda para que ustedes seleccionen su trabajo. Por lo tanto, lo que yo necesito de su Foda como conclusión de la Foda debería ser una breve tablita comparativa de las tres ideas y decir tac, tac. Entonces, esta es la opción que es seleccionada por mi persona para hacer mi perfil de eso. Este es el análisis Foda. No es hacer por hacer cuáles son las fortalezas, las oportunidades y dejarlo ahí. No, tiene que tener un resultado y el resultado es la selección del tema. ¿Alguna pregunta? ¿Más? Ok, ingeniero, gracias, entendido. Otra, una consultita o una duda. durante la investigación yo tengo la potestad de poder cambiar mi título o modificarlo o una vez que por decir yo comencé ya la investigación y ya el título no se tiene que mover porque el perfil por decir o fue enviado de esa forma o durante la investigación yo puedo cambiarlo, digamos, porque creo que sí se modificaron. formalmente es un poquito complicado cambiar el título porque en una investigación formal hay una, digamos, me estoy refiriendo a un título de maestría, por ejemplo, hay una aprobación del perfil por un tribunal con un título dado y luego se pasa a la etapa de la elaboración como tal. Y entonces cambiar el título ya implica que otra vez hay un tribunal que apruebe ese cambio de título. En la formalidad funciona así. Pero en los hechos es muy normal de que no pensaba que iba a hacer esto pero al final con lo que estoy investigando me sale que es esto y por lo tanto mi título no es muy apropiado. Entonces sí, vale la pena cambiarlo. Entonces, como nosotros estamos en un proceso de aprendizaje, obviamente a la primera no vamos a pegarle bien a todos. Entonces, si nos equivocamos en el título y después cuando vayamos avanzando nos damos cuenta de que pucha, mejor me queda ese, lo cambiamos. Porque aquí estamos en un proceso de aprender y de mejorar. No estamos en un proceso de una formalidad total. Entonces, sí, sí se puede cambiar el título para darle, para que responda mejor a lo que finalmente me está resultando mi trabajo. Sí se puede. Ingeniero, gracias. Ok, a todos les queda claro, ¿no? Entonces, hasta el viernes me envían su introducción. y si quieren mejorar su nota, mejoran también sus fondos. Chao, muchachos. Una consulta más. En el título de la investigación debe ir como que resaltado también el alcance o la acotación de la investigación. No, no, solamente en título. Que diga nada más. Lo que más o menos te tiene que dar idea a este trabajito va por este lado, digamos, ¿no? Nada más. Pero en la introducción y ahí te va a quedar claro, ah, ya. Ok, jóvenes, que tengan buen fin de semana o buen domingo. Nos vemos. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Chao, chao. Chao.